ahí está bueno amigos espero que les haya gustado este directo recuerda dejar tu like y suscríbete para más contenido gracias por ver y nos estaremos viendo en un próximo video que la armonía y la magia de la amistad sean con ustedes felices fiestas y feliz año 2019 que está a luz aún seguimos esperando algo de la temporada pero si ya sacaron lo que nos dejo estregarlos estoy seguro de que ya notar esta película tendrá su estreno en la pandemia grande en 2021 títulos y sinopsis libre de spoilers bueno un juego que el corp preparó y casar el juego 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 es que pasaría si ves a my little pony desde la temporada 1 o no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.